con el alcalde el reto es entregarle el informe que onda mis quebesitos y quebesitas yo soy Leo y yo soy Aitana y estamos aquí en el desierto de los leones con el alcalde de Coajimalpa para entregarle el informe de consultas de niñas, niños y adolescentes de 2017 el reto es entregarle este informe al alcalde de Coajimalpa vamos a buscarlo cuéntanos ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? uy no, ya es mucho tiempo ¿y sabes por qué se llama el desierto de los leones y ni siquiera hay leones? pues quebesitos, estamos aquí tomando el sol porque no lo encontramos y vamos a descansar un ratito ¿y qué creen? hoy entregamos otro informe de resultados al alcalde de Coajimalpa, de Morelos ¿cómo estás? muy bien Aitana aquí feliz de recibirlos a ustedes y a todo el equipo del Instituto Electoral gracias Leo también por esta entrega de este informe bueno alcalde cuéntanos ¿qué ideas tienes para mejorar los lugares donde jugamos los niños, niñas y adolescentes? como tú sabes la ciudad requiere de una renovación absoluta el tiempo pues ha venido demostrando que los espacios públicos requieren una intervención por parte de las autoridades y los niños nos han exigido pues que tengamos espacios donde podamos generar espacios de recreación anteriormente solamente teníamos que ver cómo colocar juegos, cómo colocar espacios para hacer deporte hoy en día la tecnología también nos está alcanzando y los niños exigen espacios con tecnología estamos ahora haciendo un proyecto para poder tener espacios libres de internet para que los niños puedan conectarse a internet puedan hacer sus actividades a través de sus celulares y bueno pues por supuesto recuperar los espacios deportivos y recuperar los espacios donde hoy en día pueden jugar construimos atrás de la alcaldía ya una pista para andar en patineta estamos haciendo un espacio para poder que los niños puedan hacer actividades de PACU ¿Qué propuestas tienes para sentirnos más seguros en Guajimalpa? Primero, haciendo eventos culturales donde permitamos que la ciudadanía y las familias puedan congregarse segundo, estamos impulsando que en las calles tengamos mayor presencia de nuestras autoridades entonces creamos un equipo especializado para poder estar generando un acercamiento con la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta cercana y a pesar de que no es facultad de los alcaldes el tema de la seguridad pública estamos coordinándonos muy bien con la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar las condiciones de seguridad ¿Cómo le harás para que practiquemos más deporte a los niños y adolescentes? Pues mira Leo, como tú sabes para tener espacios deportivos hay que construir deportivos estoy ahorita, en este momento estoy remodelando el Deportivo Morelos que es el deportivo más importante de la alcaldía estoy reconstruyendo la alberca reconstruyendo las canchas de básquetbol que me encantaría que fuera a saber porque lo estamos haciendo completamente moderno estamos cambiando todos los pisos todas las gradas que se tienen se están reconstruyendo estamos haciendo un espacio especial para un grupo que tenemos que bandan a patines y que están haciendo un gran papel a nivel nacional representando a la demarcación se reconstruyó un espacio para hacer taekwondo estoy reconstruyendo un espacio que tenemos para hacer gimnasia olímpica y tenemos ahora una plataforma de clavados que hay que techar para que podamos impulsar esta actividad entonces este es con relación a un solo deportivo pero en Coajimalpa tenemos varios deportivos que vale la pena rescatar dentro del proyecto de gobierno que traemos para este año está la construcción de otra alberca en la zona de San Lorenzo Acopilco que es una comunidad que se encuentra en la parte alta de Coajimalpa y que desgraciadamente no había tenido un espacio deportivo cuando yo fui delegado la primera vez tuve la oportunidad de construirlos unas canchas de básquetbol sin embargo pues se ha convertido en un centro de vicio entonces hemos pensado que podemos a través de este proyecto hacer un nuevo diseño en donde se haga una alberca y unas canchas pero completamente techadas y cerradas para que el acceso sea precisamente para hacer deporte y no quede pues abierto para que los viciosos se entren a ese lugar ¿Cuál es tu idea para mejorar la educación? Bueno yo creo que la educación empieza en casa y sin duda bueno pues lo que tenemos que hacer es que podamos generar que el núcleo familiar vuelva a ser lo que era anteriormente que era ese espacio en donde la familia convivía y podíamos transmitir desde las costumbres nuestros conocimientos el cariño familiar que eso lo hemos perdido mucho entonces hemos implementado un programa que va encaminado a la recuperación de valores y por supuesto a impulsar a que las familias se mantengan unidas esto va de la mano también con lo que está haciendo la alcaldía que es destinar presupuesto específico para cada uno de los planteles educativos para que los espacios educativos en la demarcación sean espacios dignos ¿Cuál es tu plan para mejorar el medio ambiente aquí en la alcaldía? Pues como tú sabes Coajimalpa es una demarcación que el 80% es área verde tenemos uno de los grandes pulmones de la ciudad que es el desierto de los leones precisamente estamos aquí en el corazón del desierto de los leones que es el convento y lo que estamos nosotros haciendo son dos cosas primero impulsar la reforestación que sin duda es importantísimo y la otra que es un tema que nos ha impactado de manera directa y muy fuerte en esta demarcación que es el tema del agua ha habido mucha tala de árboles ha habido un gran crecimiento urbano en esta demarcación y nos hemos olvidado por completo de las áreas boscos estamos implementando un programa también de recuperación de los mantos acuíferos ¿esto qué quiere decir? pues suena muy fácil pero es una acción que nos lleva mucho trabajo y muchas actividades para poder recuperar el agua una es evitar que sigamos contaminando los mantos acuíferos o sea que la gente no tire el drenaje a las barrancas que es lo que pasa la otra es la limpia de las represas que hoy en día están llenas de lodo y no nos permiten tener suficiente agua y por último sin duda pues hacer conexiones para la distribución de agua y llevar un programa de enseñanza a la población en donde podamos hacer conciencia de que estamos desperdiciando el agua y que todos necesitamos agua Alcalde, ¿te podemos enseñar algunos ejemplos de boletas de expresión de la alcaldía y al final nos das tu punto de vista? Ok, ¿puedes ir a la página 161, por favor? Pues aquí dice quiero que tengamos más agua porque así los animalitos no se mueren Rápido y nosotros nos podemos bañar seguido y podemos vivir más Parte de lo que comentaba urge en Coajimalpa recuperar los mantos acuíferos seguramente la opinión es de alguna de las zonas que está afectada por el tema del agua y bueno pues coincido con esta opinión Más iluminación, seguridad y más vigilancia Aquí además me da mucho gusto ver lo que se está plasmando porque no sé si se alcanza a ver pero es hecho por unos niños y se alcanza a ver con su propia letra y además hasta nos los caracterizan con unos dibujitos y pone una luminaria y pone una patrulla y bueno claro que por supuesto que es prioridad para nosotros para la alcaldía esto nos sensibiliza muchísimo que veamos que los niños están percibiendo lo mismo que tenemos nosotros reflejado en lo que se requieren acciones de gobierno bueno después de ver las boletas que además son pues generan un sentimiento de sensibilidad porque estás viendo a los niños que son los que están haciendo pues las boletas están emitiendo su opinión a través inclusive de dibujos pues sin duda nos genera un sentimiento de corresponsabilidad para resolver esta problemática pues que es lo que considero que debemos de hacer pues sin duda hacer caso ponernos las pilas y si los niños ya están percibiendo esto ya no podemos transitar en que el gobierno corrupto anterior o el servidor público anterior o no es culpa de nosotros los niños están percibiendo yo creo que ahí no hay tantos partidistas los niños no ven partidos políticos hacemos el compromiso de ayudar completamente a que estas condiciones mejoren para que las próximas boletas por lo menos sean distintas o nos agradezcan que hayamos hecho un mejor trabajo para nosotros es muy importante decirte muchas gracias por reconocer, comprender y respetar nuestros derechos muchas gracias Itana y muchas gracias León ya le entregamos el informe al alcalde hemos cumplido nuestra misión esperemos que los próximos quebesitos y quebesitas también lo logren vamos con el siguiente reto en Ciudad Quebe observamos para transformar